¿Quién es este hombre, venido de lejos, que franquea nuestras montañas y nuestros valles, nuestras llanuras y nuestros bosques, nuestro pasado y también nuestro presente? ¿Quién es este hombre, venido de lejos, cuyo paso es lento como el de un pastor y cuyo callado tiene forma de cruz? ¿Quién es este hombre, venido de lejos, que trata de reunir a su rebaño disperso y cuyo rostro se ilumina de alegría cuando lleva en sus brazos o sobre sus hombros un fragmento de la humanidad que un ladrón le había robado? ¿Quién es este hombre, venido de lejos, cuyo corazón es una puerta abierta de par en par, pero tan estrecha que hay que ser niño para pasar por ella? ¿Quién es este hombre, cuyos pies y manos se han gastado hasta sangrar y que en las encrucijadas del tiempo y del espacio planta cruces para que su rebaño pueda seguirle sin perderse? ¿Quién es este hombre que llama al pasar a un puñado de pescadores y de aldeanos para iniciarles en su mismo oficio? ¿Quién es este hombre, venido de lejos, que reúne a sus ovejas dispersas por las cuatro esquinas de sus sueños, perdidas en medio de la oscuridad, para llevarlas a los frescos pastos de una montaña inundada de luz? ¿Quién es este hombre, venido de lejos, que me ha hechizado en el camino? Somos Pasos del Creyente, tu nuevo canal católico, seguinos, suscríbete.